Y comenzamos la parte 2 de la línea de tiempo, septiembre, comenzando con el Twitter de Joe, donde comenta Volando a Las Vegas para ver a Queen en el cumpleaños de Freddie Mercury, con el elenco de Bohemian Rhapsody Hashtag, algo así como, no es un humilde jactancia, esto lo estoy haciendo, es como diciendo, estoy presumiendo totalmente sobre el asunto Lamentablemente, Penny no pudo ir por motivos laborales, ya que está filmando una película para Netflix ¡Maldita película! En fin, eso es en el Twitter En el Instagram, él comenta también, Team Bohemian Rhapsody, asamblea del equipo de Bohemian Rhapsody Taking off to go to see, o sea, dice lo mismo básicamente, que se fueron con sus personas favoritas Solo necesitamos photoshopear a Ben Hardy y al actor El actor que hace del día en el frente, ay, chingo mío, Allen, Allen Quienes están con nosotros en espíritu Bueno, tenía que mencionarlo porque menciona Ben Hardy y menciona que quieren photoshopear Y ahí ya comenzamos a darnos así, ay, 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 y ya como que vemos de quién fue la idea del benito de cartón Bueno, seguimos Al mismo tiempo, después de unos días, el 9 de septiembre, Ben Hardy publicó unas fotos, bueno, un par de fotos De Italia Y con el quote que dice, algo así como Italia es so obli, es como diciendo, este, ay, Italia es tan fea, ¿no? Y Joe Macelo comenta Sí, prefiero Downtown, Luton, algo así como la parte baja de Downtown Es un lugar, es como un, este, mate, como mate Y yo, y Ben le comenta, mate La arquitectura en Luton is breathtaking Es algo así como, es espectacular, ¿no? Es increíble Me gusta porque ellos bromean con la onda de mate Porque es algo muy usado en Inglaterra Obviamente por Ben Y Ben tiene una forma de decirlo porque son sus mejores, es algo así como Mate Y entonces ellos se bromean mutuamente y eso es bastante bonito Y el 20 de septiembre Ben publica una foto con Roger Taylor Y Joe le comenta, obviamente, Joe Ben Hardy Eres todo un principiante en Instagram Tienes que etiquetar a Roger Taylor en esta imagen, mate Y Ben Hardy obviamente le contesta Y dice, ay, tú solo estás molesto porque no he posteado una imagen Este, tuya conmigo, ¿no? O sea, una imagen de nosotros juntos, algo así Y yo, yo le pongo a pensar, oh, pero siempre estoy ahí Y dice, I'm in it Siempre estoy ahí, algo así como Siempre estoy en tus ojos Y así todo romántico Y ya vas a ver Y ya como que comienzan los mensajes medios romanticones Y después ya se pone más picante El 2 de octubre vamos con todo Ben Hardy vuelve a postear Una foto de él Una foto detrás de cámaras Con el quote Me está matando No poder estar en la gira promocional de Bohemian Rhapsody ahora mismo Todo lo que puedo ofrecer es esta foto detrás de cámaras Gracias, Joe Su profesor de drums De batería Y Joe comentan Nothing compares to you By Prince Y yo me quedo ¿Qué? ¿Está pasando acá? Le acabo de dedicar una canción Me parece Ah, Nothing compares to you Significa, este Nada se compara a ti Y yo Vayan a buscar la letra Es hermoso, es precioso Y Ben Hardy Le sigue la canción Y dice It's been 7 hours And more like 90 days Que es algo así como Han sido 7 horas Y más de 90 días Ah Y si se fijan bien 7 hours está bien Ya, es parte de la letra No problema Pero 90 days no Porque es 50 days En la letra es 15 days O como 15 días Entonces él básicamente modificó El night En los 90 días Por los 15 días Porque es básicamente el tiempo que no se han visto Y yo como Ah, está contando los días Ah Y si escuchen O sea Si ven Vayan, vayan a YouTube Se los recomiendo Ahorita no lo voy a poner por tema de tiempo El mismo día Will publicó una foto de ellos tres Con Rami también Este Juntos de nuevo At last No Al menos No Te extrañamos Ben Hardy Y Ben Hardy obviamente comentan Así como Se tienen que mirar Tan amorosamente Esto me duele Paren de tener O sea Paren de divertirse sin mí Así como en onda de Ya basta Maldito bitch No me quites a yo Ok Estoy exagerando Al menos sabemos que después de 20 días Ocurre la premiere En la que por fin se reencuentran Y aquí es donde digo Aquí pasó algo En este reencuentro pasó algo El hecho de que Benito estuviera medio desesperado Porque estaba extrañada bastante Si metemos floro Que los extraña a todos Si metemos floro Ya El 24 de octubre El mismo Ben Hardy postea Este Sobre la premiere Comentando en la foto La noche Ayer La noche de ayer Fue surreal Una noche que nunca olvidaré Y yo Ah Que noche Este Escuchar a la audiencia Stomp clap Clang alone De We will rock you Este Medios calofríos O sea Pero o sea Se sintió bien Escuchándolo ¿No? Yo comenta Ah En estas imágenes En estas fotos Pareciera Que Will estuviera Con sus tres niños ¿No? Y Ben Hardy Le responde Ah si Ese es el problema De Problemas de De chicos altos Al día siguiente El 25 de octubre Yo comenta Esta foto Que es preciosa Y Y comenta Estoy seguro Que estaré Posteando Muchas imágenes De la premiere De ayer Pero comencemos Con esta Las horas Que he pasado Con estos tres Ensayando Jugando Actuando Ad living Algo así como Haciendo comerciales Este Turing Es algo así como En las giras promocionales Riendo And lifting each other Es algo así como Este Como que nos hemos estado Apoyando mutuamente Es siendo uno de los grandes Privilegios De mi vida A loop forward Es algo así como Estoy esperando Esperando La La siguiente vez En que La banda Este De nuevo Junta O sea que Nos encontramos De nuevo Este Y como sabemos Será Este Más pronto Que tarde No Será Más Más pronto Que tarde Algo así Este Love you Este como Te amo Este Will Te amo Ben Te amo Rami Todos sabemos Que será Floro Simplemente Para decir Que la mamá Ben Ok No Pero ya Me voy a calmar Porque acá Viene la parte Hot Ben No tarda En comentarle Y le dice ¿Quieres que llore? Porque está funcionando Y yo le contesta ¿Realmente quieres perder? Algo así como ¿Realmente quieres llorar? Algo así Este Estoy usando Ahora mismo El La chompa roja Que me viste Mientras hablamos Y yo me quedo ¿Qué? Ok Seguimos Seguimos De ahí comento Y Ben Le contesta Ahora Estoy llorando Aún más Y ahí dice Ahora estoy llorando Ya estoy llorando ¿No? Y dice Respuntos suspensivos Y Yes I'm slightly Turning on Que significa Estoy ligeramente Excitado Y yo me quedo ¿Cá? ¿Esto qué? ¿Sextens? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué pasó acá? Y yo así ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea Yo estoy segura Que algo pasó En ese reencuentro O sea Más de 90 días Y me dijeron No No Pues no Básicamente Solo se dieron dos días ¿Ya? Porque fue desde el 22 de octubre Y el 23 El 23 se fue O sea Fue como que Fue un rato Se vio con los chicos La premiere Y de ahí se fue a su proyecto Y yo me quedo Ah no Entonces Que ocurrió algo O ocurrió algo Y el hecho también A parte de que ocurrió algo Ya sabemos que Benito Le dio su Su chompa roja Y Chompa es algo así como Su Ay no sé cómo traducir No sé cómo ustedes lo dicen Pero Creo que si me entienden Suéder Suéder Es como Para abrigar Su abrigo rojo ¿No? Su abrigo rojo Y me quedo Pero es más como una campera Porque se me arrué Con su abrigo Ay me quedo Por dios Después de esta bomba Al día siguiente Yo poste algo Y es Unas cuantas fotos Pero la más importante Acá La más importante La más importante Es la foto 2 Porque comenta La foto de sus mamás ¿No? Pero la foto 2 Es en la que Pues es el selfie Que tiene Con el bonito ¿No? Así como si fueran Hasbands No porque en serio Yo vi esta foto Y dije Ay no pues Esto es para la boda Mi tarjeta de invitación Gracias chicos No en serio Y todavía comento así Una muy necesitada Foto Con Ben Hardy Justo antes De que se fuera Este A rodar Su siguiente proyecto Y así como Y me da risa Porque esa foto Fue tomada así como Que en el estacionamiento Como en onda Como que se fue corriendo Así Y me da risa Y me da risa Y me da risa Y me da risa Ok me estoy calmando Pero hasta después Fue como así como Ay esperate Esperate Una selfie Y yo así como Ay que lindo Obviamente Will No podía quedarse callado Porque es Will Y postea En Instagram Algo así Una foto de ellos De ellos tres ¿No? Y si pueden Y si ven bien Y si se fijan bien El Benito Está sacando la lengua Y está como En onda así Toda Pero retira Luego nos vamos a dar cuenta Que en realidad La lengua de Benito Es como que Siempre se le sale Tiene algo con la boca Que no puede O sea No como que No puede evitarlo Cuatro días después Solo cuatro días después Benito publica O sea Porque publicó el 24 El 28 Publica Estas fotos Que son así Pero súper reveladoras O sea Solo fíjense Otra vez yo hablo La boca La boca del Benito Miren Si se fijan bien Ahorita Zoom Zoom La boca del Benito Está como Ah pues me lo estoy Sabroceando Le wey Se lo está sabroceando Al José Y mira Ese solamente fue En el tercer día Porque él no lo comenta Hemos estado hablando mucho Sobre como Hemos No sé Como que hemos Criado Algo así Como que nos Hemos llevado bien Como banda Desde el primer momento Bueno acá les muestro Alguna evidencia visual Algunas fotos Esta es Del tercer día De De Rejercie Y me quedo ¿Qué? De ensayos Y yo ¿What? Y para colmo Ahí fue como Benito Marcando territorio Que maleado Porque Will comentó Algo así como Ah estoy muy seguro De que me uní a ustedes Ni bien Este Ni bien tomé la foto ¿No? Como diciendo Yo tomé la foto ¿No? Y Benito le dice No Dice nada Dice nada Esto fue Cuando estabas En Jury Snutis Day Algo así como En tus días de presumido O sea como que No hablaba mucho ¿No? Como medio snob Y estaba como Hicimos así como Carita así Este Ya bueno Así como diciendo No Este Como que Amablemente te digo Vete en la M Yo primero Clicleé con el Con el Con el José Y después tú viniste Ya O sea Por favor Bitch Please Consíguete el tuyo Mi hermano Y bueno El 30 de octubre Yo postea Una Ojo Yo repostea Una Un video con Will En el que están así Como jugando Con el Martillo de Thor Como en Onda Vieja Tan 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 ahí Y yo comentalo así como Aún me sorprende Que después de todo Este tiempo juntos No haya Ningún tipo de Animistad O competitividad Que sea desarrollada Entre Nosotros ¿No? Con Will Esa Nuestra Amistad Y camaradería Es Fuerte Como siempre ¿No? Y el Benito así como Que comenta Los odio Y dice Paren de Paren de divertirse Y Will Es como que Ya le comento así como No es como No es lo mismo Sin ti Ven Y dice Podemos Ir Y ser extras En tu En tu película Pero no sé A mi me parecía Como que el Benito Estaba en onda De Me me parecía Porque básicamente Le comentó lo mismo Que el mes pasado O sea Es como en onda De Oye Ya Ya basta Por favor Ya basta Es como que Ya Estoy celoso Dejen de estar juntos Y es así como termina Septiembre y octubre Los espero para el próximo video Donde tocaremos Noviembre y diciembre Sí Noviembre Cuando viene el Benito de cartón Y ese triángulo Muy amoroso Sofía Porque a mí Para mí El verdadero triángulo Es el Benito de cartón El Benito real Y José Lo demás Es flor No existe Lo demás No existe El gobierno Jarselo Trabajando para ti Trabajando para ti Trabajando para ti Fring Trabajando para ti Trabajando para ti